Música Estuvimos recorriendo algunas dependencias municipales en la jornada de hoy estuvimos allí en la división deportes de la dirección general de promoción donde se nos presentó la planificación para los próximos meses de parte de la dirección de deportes donde la verdad que es un proyecto muy importante que yo diría que tiene el gran objetivo de seguir avanzando en la cercanía con la comunidad trabajando con las comunidades de los barrios más alejados, de los barrios más vulnerables priorizando a los niños y a los jóvenes, apoyando a las instituciones sociales y deportivas que están trabajando en esos territorios Estuvimos también mirando el avance de obra del Dragao del Cuñapirú ya estamos en el orden del 75% de avance es extraordinaria la transformación que se está viendo en el arroyo Cuñapirú es importante resaltar que es una obra que nunca se había hecho en la historia de nuestro departamento y que evidentemente justifica mucho lo que es la inversión que se está haciendo allí de casi 2 millones de dólares y estuvimos allí en las obras de Presidente Viera las pluviales de Presidente Viera, la entrada del hospital donde también tenemos ya un avance de obra muy importante donde vamos a estar comenzando ya a abrir algunas sendas para mejorar el flujo del tránsito porque evidentemente es una obra importante pero es una obra que está ubicada en un lugar donde genera muchas dificultades el proceso de obra, está la entrada del hospital está en el cruce prácticamente a lo que es el centro comercial allí del shopping Melancia pero ya dentro de 10 días ya se va a estar abriendo provisoriamente algunas sendas y la previsión es que si el tiempo nos acompaña en 3 meses estemos terminando esa obra terminamos la jornada aquí en Paso de la Hormiga donde estuvimos participando de lo que es esta capacitación de peluquería una nueva instancia de capacitación de peluquería donde pudimos ver de primera mano lo que están aprendiendo la señora, las muchachas, los muchachos la satisfacción que tienen de poder estar participando en un curso de estos y ya estamos instrumentando para que además de la capacitación nosotros los podamos ayudar en poder acceder a la inserción laboral a través del suministro de algunos implementos básicos para poder trabajar y de la posibilidad de que se puedan promocionar y trabajar como autoempleo generado a partir de ese conocimiento instalado así que una jornada realmente intensa pero realmente muy rica